Bien, las Águilas Ibaeñas acaban de ganar el partido con marcador de seis carreras por cero Segunda blanqueada consecutiva que reciben los Tigres del Liceo y del equipo de las Águilas Ibaeñas Y tercera blanqueada de las Águilas a los Tigres en el Round Robin semifinal Las Águilas que perdieron la serie particular ante los Tigres le han ganado ahora de forma sensacional el playoff semifinal Las Águilas se han clasificado oficialmente en la primera posición de Round Robin Y se han clasificado hacia la ronda final, algo que no hacían en los últimos tres torneos El partido tiene la característica muy especial de que Miguel Tejada ha debutado en la temporada Y ha iniciado su proceso de retiro del béisbol de República Dominicana Y vayote a pensar, pegó un hit en el octavo capítulo que permitió que las Águilas anotaran dos carreras De manera que es un final tremendamente feliz para el equipo de las Águilas Ibaeñas Que viniendo desde abajo, desde el fondo de la clasificación Se ha colocado como primero en el Round Robin semifinal Y ahora sus aspiraciones de llevarse su Corona 21 es real Las Águilas Ibaeñas en un momento de gozo Este estadio está lleno y nadie se ha salido de él Los aguiluchos están festejando en las graderías Y hay un bizcocho, un bizcocho con cuatro velas El número de tejada El número de tejada No cabe dudas Y hay un show de fuego artificial de aquí Hay una gran belleza en el estadio Los aguiluchos están en este momento En su momento más alto de la temporada Y de muchos años No cabe dudas de que las Águilas están en una carrera seria Hacia el campeonato Los Tigres del Iseí pierden ahora Rebajan posición en su lucha por la segunda posición Están solamente a medio juego de los Gigantes Y de los Leones del escogido El que gane allá El que gane allá Ganaron los Gigantes Entonces están Los Gigantes están ahora A medio juego de los Tigres del Iseí Se cierra la lucha por el segundo lugar Bajan un poquito los Leones Pero todavía con posibilidades Mañana las Águilas tienen doble partido Frente a los Gigantes del Cibao Sus rivales naturales Y lo que se espera que ocurra aquí Es un doble juego en el que las Águilas va a jugar seriamente Debido fundamentalmente a que en un torneo profesional Los equipos no regalan partido De manera que no cabe dudas De que estamos, repito En un momento estelar de la pelota dominicana Yo con este reporte Quiero despedir mi programa por el día de hoy Quiero decirle que Soylo Almonte se fue para la calle Y pegó un cuadrangular Y que Juan Carlos Pérez fue el hombre grande Con dos imparables Importantísimos todos De manera que Águilas y Baeñas clasifican primero Dio tres hits Dio Juan Carlos Pérez Que fue el héroe ofensivo Del partido Con este reporte concluyo Cartel Deportivo Con felicitaciones para las Águilas y Baeñas